Van a ir preso. Van a ir preso. No, 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 no. Y si háganse los boos. Hola, YouTube. Soy Andi. Bueno, man, y hoy estamos en un centro comercial que jamás hemos estado... Bueno, sí hemos estado, pero nunca hemos grabado aquí. Porque este centro comercial es de pupis. Mano, ¿sí por qué hijos son tan duros, bro? Ahora nos van a matar y nos van a sacar. Este centro comercial es de gente rica, ¿cierto? De dinero, ¿cierto? ¿Es lo que significa? Porque son muy tocados, bro. Pues con respeto a la gente que tiene plata y se la lucha y tal. La gente con plata es muy tocada, ¿cierto? Entonces cualquier cosa que uno haga ilegal. Sí, son como más sensibles a cualquier cosita. Cualquier cosa que uno haga así como... Hola, bro, ¿cómo estás? Claro que sí, de una, ¿todo bien? ¿Quieres saludar en el vlog? Bien, hola. Hasta los niños pupis. Los niños pupis no se despiden. Los niños pupis tienen iPhone, bro. En este centro comercial hay muchos parques. O sea, es tan grande que caben tantos parques y tantas piscas. Todo está dividido, mano. Qué locura, bro. Entonces les enseño el primer parque. Ahí. Manu, imagínense, es todo ese bosque. Todo ese bosque es un parque. Ahí. Bueno, mano, mano, mano. Acá no puedo hacer cosas raras, mano. Entonces estamos en este centro comercial porque los seguidores me mandaron a mi Instagram. Instagram, Instagram. Vayan, sigan. Me mandaron, dice, que había una piscina de pelotas aquí gigante, como de nieve y toda la vuelta. Entonces yo, ¿cómo qué? Ya he visto guardias mirándonos, bro. Sí. Por ejemplo, nuestro grupo con estos manos. No, ¿por qué? Otro para la izquierda. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres un agotico? Ahí. Manu, pensé que estaba más lejos. Mira, mira. Una montaña rusa. Manu. Hay una montaña rusa, a lo bien. Aquí va a ser mucho contenido, bro. A lo bien, bro. Manu, bueno, nos vamos a concentrar hoy en la piscina de pelotas de nieve. Va, va, va. Son pelotas, pero es como una temática de nieve. Qué chimba. Entonces vamos a buscar la lista. Listo. Bueno, mani. Ahí. Aquí en este centro comercial hay de toda. Ya está una pista de hielo, bro. De buena que increíble. Pero no nos vamos a meter hoy porque, pues, ya lo hicimos, mani. Y en una más chimba. Y en una más chimba, una más grande, bro. Y nos sacaron, nos recañaron durísimo, mano. Sí, bro. Entonces, manos, pillen. Ese video está en Instagram. Entonces yo necesito que usted, así es usted, mani. Usted. Usted. Vaya a Instagram y lo ve, bro. Que eso está muy, muy cabrón. Sabes que me vestí esquí mal y todo. Bo. Me puse gafas. ¿Vos estás ahí, bro? Yo creo que eso fue la gota que derramó el vaso. Vayan y veanlo, güey. Lo tienen que ver, lo tienen que ver. Manu, no. Ya estoy aprendiendo. Lo estás controlando ahora, sí. No, mano, no. No, mano. ¿Será que eso tiene llave? Manu, me van a partir. No. Manu. No, ¿por qué? ¿por qué? Manu, mano. Ya, bájate, bájate de ahí, por favor. Se ha pagado, mano. ¿Cómo depender? No, no. Qué chiva, mano. Uy. Manu, yo no sé la harta. Díganme ustedes si quieren que nos montemos a ese tipo de cosas. Pues, nos infiltremos. ¿Qué ustedes decían en los comentarios? ¿Listo? Por si quieren ver eso. Porque, mira, la verdad, estas cosas yo creo que son muy caras. Nos digan en los comentarios si nos metemos a todas estas pruebas que hay por acá. ¿Listo? Manu, mano, nos están llamando. Nos están llamando, mano. ¡Corre, corre, corre! Bueno, muchachos, esta es la piscina de pelotas que nos dijeron. Manu, está una chinga. Y pusieron como tres vigilantes. Mira, ahí hay uno. No. No. Manu, pusieron muchos vigilantes. Aquí hay otro. No. Creo que, pues, los pusieron porque... ¿Será? Manu, ¿será que sí? Esa gente nos vio por las cámaras y dijeron, hey, esa piscina de pelotas, protéjanla. Yo creo que sí, mano. Los guardias nunca ha sido un impedimento para nosotros. Entonces, yo pienso que viendo ese tronco, nos saltemos eso. ¡Ay, no! Estamos solo viendo. Nosotros estamos mirando. Manu, ¿usted qué va a hacer? Ya nos vieron. No demos visaje, no demos visaje. No demos visaje, no demos visaje. ¿Lo hacemos ya? Manu, eso hay que me tiro. Ay, qué bonito todo. Manu, 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 ¿qué está haciendo? ¿Qué pasó, Mani? Manu, ¿qué hace con ese zorro? Manu, es un mapache, güey. Manu, hay una piscina de pelotas al lado y no la vistian. No, no, no. ¿Yo por qué le dije eso? Yo por qué... Ay, Mani. Manu, Manu, quédate con el zorrillo mejor. No, no, no. Manu, Manu. Manu, no sé por qué lo tiró. No, no, no. Manu, ¿sí se puede meter y yo no? No lo vayas a hacer, Manu, por favor. No lo vayas a hacer. No, no, no. Manu, ¿por qué no, Mani? Que está sufriendo mucho. No, 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 Manu. No, porque se tiró este, Manalo bien. No, Mani. Y ya viene la señora. No, 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 Manu. ¡Mano, zorro! Está bien. No, 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 la señora. No, 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 no. Desde arriba yo los vi cuando tenían ganas de tirar. No, no teníamos ganas. Estábamos rescatando al mapache, señorita. Manu, no. Va. Ay, ella tiene el mapache. Manu, Manu, ¿qué estás haciendo? ¿Qué me insultó, Mano? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Manu, no le... No, Manu, no es sombrada. Me cobre uno para que te respeto, ¿yo? No, señorita, pero no le hicimos ganas de ganar. No, 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 pero eso no es la manera de ingresar. ¿Qué pedo? Ay, señorita, ¿qué pedan cosas? Me llamaron la atención a mí para que lo sacaran ustedes de ahí. Van a impresionar. No, 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 no. Y sí, háganselo vos. Si no lo vuelvan a hacer. Está bien. No culpase, hermano. Sí, yo... No, no, es mi culpa. ¿Qué carajos? Manu, no nos rescatamos al mapache, bro, de buena. Manu, ese maldito mapache lo odio, bro. Manu, gracias por... Manu, no sé por qué se tiró, bro. No sé, el impulso, Manu. Si ya me está pegando lo suyo, qué pereza. Yo sé cómo es que le sale, Manu. Se te nota que quiere. Está mirando, bro. Hola. ¿Cómo estás? Ay, me abro una crispeta. Manu, no sé por qué sea así. Me tira así, Manu. Bueno, Manu, ya acabamos la vuelta. Manu, nos regalaron crispetas, fíjense. Qué chima. Pero me da vuelta, Manu. O sea, nos regañaron pedísimo. Yo creo que nos van a seguir regañando porque no se puede grabar acá. Pero bueno, Nazara, Manu, qué chima, Manu. Güeputa, Superman, güevón, de buena. Uy, Manu, me sentí... Manu, yo casi no salto ese amor, bro. Sí, ok, Manu, vos te desmoraste mucho, bro. Manu, es que yo ya sabías venir y me asusté durísimo. Pero yo dije, no, me voy a tirar. Sí, Manu, es que ¿saben qué? De una que nos tiramos, ahí vinieron esas viejas, las que estaban cuidando eso. Se vinieron así, parce, y estaban re bravas. Estaban muy bravas, bro. Y me miraban re mal, Manu. Y me miraban re rayadas, Manu. Pues había Ana que sí quería tirar. Sí, sí, pero... Pero como yo a las otras bravas, Manu. No le puedo hacer, güevón. Yo me asusté, o sea, cuando llegaron esas viejas, fue como la mala vibra, entonces... De una, de una mala vibra. No me gustó como eso, pero chimba, chimba. Véanse la vida, Maricas y Pat... Ustedes trabajan algo de eso. Y llegan dos muchachos como nosotros. Cáguense la risa, yo no sé, párchese. Párchese. ¿Qué eso? No van a hacer nada. No van a hacer su único trabajo, güevón. Ah, epa. Eso sí, se lo toman tan en serio, güevón. Sí, se toman ese trabajo como tan... Y nada, muchachos, muchas gracias por ver este video. Los amo demasiado. Adiós. Chao. Adiós.